de la tarde tiempo de Cataluña, de por allá, ¿no? Bueno, pues vamos a iniciar pues con el webinar de la realidad de hoy, agradeciendo nuevamente a todos por su presencia, como ya saben, de manera quincenal nos reunimos aquí con diferentes ponentes, y el día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Rafael Lizquerra, que en un momento más la doctora Simena Chao los presentará. De verdad, bienvenidos a todos de parte del Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, y pues ahora también que estamos trabajando con la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Sean todos bienvenidos, les recuerdo un poco la dinámica. El doctor va a presentar aproximadamente una hora, hora y veinte, hora treinta, se puede extender, lo que él también tenga ahí preparado. Cualquier duda, comentario, lo pueden hacer tanto por Facebook, vamos a estar monitoreando cómo a través del Zoom, por favor, los que están en el Zoom, en la sección de Preguntas y Respuestas, ahí pueden poner, y también recordarles que, por favor, les agradeceremos mucho si nos pueden compartir en el chat, tanto del Facebook como del Zoom, de dónde nos visitan, no solamente de qué estado de la República, que ya vimos que el día de hoy tenemos mucha presencia internacional, hay de Chile, de Perú, bienvenidos sean todos. Entonces, también de la institución se los agradeceremos mucho, y posteriormente recuerden que este evento quedará también videograbado, y les vamos a compartir también un link, por si ustedes quieren continuar en contacto para diferentes webinars que organizamos. Pues, doctor Rafael Vizquerra, de verdad, bienvenido, muchísimas gracias por el tiempo. Doctora, chao, lo dejo en sus manos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Medina. Pues, muy, muy buenas tardes, muy buenas tardes y noches en España. Bienvenidos todos, bienvenidas todas. Es un gusto nuevamente reunirnos en este espacio de diálogo que hemos venido generando a lo largo de estos meses, desde que se declaró la contingencia sanitaria, y desde que iniciamos este camino por repensar y dialogar en torno a cómo hacer educación y qué clase de educación necesitamos en estos momentos tan complejos e inciertos que estamos viviendo. Para mí es un gusto muy grande, personalmente, me da una alegría tremenda tener a Rafael Vizquerra el día de hoy como invitado a estos webinars. Rafael es una figura importantísima en el campo de la educación emocional, pero y además, pues, es una figura que es también muy relevante para el quehacer que tenemos dentro del Departamento de Educación, particularmente en la especialidad en educación socioemocional, y el trabajo conjunto que hacemos con la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar. Los invito a todos a visitar el sitio web, donde encontrarán recursos y más información sobre esto, que es la educación emocional. Rafael, bienvenido, te agradezco desde todo mi corazón aquí en México el que estés con nosotros el día de hoy. En realidad, es casi retórico que yo tenga que decir quién es Rafael, porque quien no conozca a Rafael, me parece que ya es poca la audiencia. Rafael Vizquerra es ahora presidente de la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar, fundador también de esta red, es director del posgrado en Educación Emocional y Bienestar y del posgrado en Inteligencia Emocional en las organizaciones en la Universidad de Barcelona. Por muchos años ya ha sido catedrático de Orientación Psicopedagógica y licenciado en Pedagogía y en Psicología, fundador del Grupo de Investigación en Orientación Psicopedagógica de esta misma universidad en Barcelona y es sin duda el referente más grande de habla hispana en Educación Emocional, Inteligencia Emocional. Su bibliografía es amplia, Educación Emocional y Bienestar, por mencionar algunos, Psicopedagogía de las Emociones, textos que a quienes nos dedicamos a este campo, pues nos han acompañado tanto en la formación como en el quehacer cotidiano, pues no solamente en el ámbito propio de la práctica educativa, sino también de la investigación. De tal suerte que hoy es un día de fiesta para todos nosotros por tenerte aquí con nosotros compartiendo tu experiencia. Todos hemos vivido, estamos viviendo en este momento el regreso a las escuelas en algunos países del mundo, pues ya están de vuelta o tratando de regresar presencialmente a las escuelas. México no es la excepción, hemos iniciado el ciclo escolar, en la vía remota, pues justamente ante la circunstancia paradójica de querer regresar a la presencialidad, pero no poder por las circunstancias que todavía preponderan de la pandemia. Y en ese sentido, Rafael, la invitación a que conversemos el día de hoy me parece que se centra en este tema tan importante, en estos momentos tan complejos, que es el tema de la resiliencia. La resiliencia desde la escuela, desde ese espacio de encuentro en el que no podemos llegar, y quienes ya han llegado, pues ahora se cuestionan si deben de dar marcha atrás. Hace poco leí una noticia que en España incluso los alumnos de superior van a entrar en huelga porque no hay las condiciones para regresar a los espacios presenciales en septiembre. Es decir, es un momento complejo, es un momento que no dibuja todavía un horizonte claro hacia dónde se debería de mover nuestras acciones como sociedad, como comunidad educativa, y en ese sentido me parece que cultivar la resiliencia hoy más que nunca es importante para este contexto que todos compartimos. De ahí que el agradecimiento va de partida doble. Querido Rafael, te dejo el micrófono y reitero la bienvenida a todas y a todas a este espacio de diálogo. Y ahora sí, puedes compartir la presentación. Todo tuyo. Muchas gracias, doctora Ximena Sao. Muchas gracias, doctor Luis Medina. Voy a cargar la presentación para poder ver. Me gustaría confirmar que se ve bien la presentación. Debe aparecer en el título cómo hacer una escuela resiliente para afrontar los retos derivados de la pandemia. Se ve perfecto. Perfectamente. Sí. Y cambio, a ver si cambiando se ve bien también. Primeras observaciones. Se ve perfecto. Vale, perfecto. Bien, pues yo antes de empezar, quiero decir que realmente estamos en una situación de incertidumbre donde se mezclan criterios sanitarios, criterios económicos y criterios educativos. Y que a veces la distinción no es fácil. Por ello, lo primero que tengo que recomendar es que todos sigamos las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Esto es lo mejor que podemos hacer para aumentar las probabilidades de prevención y disminuir los riesgos de contagio. Esto que quede muy claro en todo lo que vamos a decir. Y por lo tanto, mantener las distancias, usar las mascarillas, es ir con cuidado con los contactos, con las proximidades, porque sabemos que esto es un factor de riesgo. Y que dentro de estos factores de riesgo, desgraciadamente, cuando uno baja la guardia, cuando uno se ha confiado, a veces incluso en reuniones familiares, es cuando se ha producido algún contagio inesperado. Por lo tanto, esto en primer lugar. Me gustaría que los criterios económicos no fueran más importantes que los criterios sanitarios. Sin embargo, hemos de reconocer que una crisis económica que puede suponer tener mucha actividad paralizada es algo que va a provocar efectos imprevisibles en estos momentos y que tendremos que afrontar. Y me gustaría que lo afrontáramos con resiliencia. Y dentro de los criterios educativos, pues también escuchar las recomendaciones de las autoridades educativas que se supone que se habrán documentado y asesorado por parte de expertos en el tema y que nos darán las orientaciones apropiadas. En este marco, la intención de esta charla es presentar algunos elementos relacionados con la resiliencia y cómo contribuir a hacer una escuela resiliente para afrontar los retos derivados de la pandemia. Mi intención será exponer unas directrices generales y que después, en el coloquio, pues podamos comentar lo que consideremos oportuno. Desde este enfoque, por lo tanto, voy a recordar cómo la resiliencia, las primeras investigaciones sobre resiliencia en educación provinieron de observaciones en los meninos de rua de Brasil donde se observó que niños que yo tuve ocasión de ver todavía en Brasil son niños que viven en la calle, que pueden tener 5, 6, 4 años y algunos niños de 5 o 6 años cuidan a sus hermanitos que tienen 2 o 3 años y que son niños abandonados prácticamente en la calle y cómo estos niños, con el paso del tiempo, resulta que en las mismas condiciones muchos, lógicamente, sucumben a personas que abusan de ellos, sucumben a comportamientos de violencia, delincuencia, consumo de sustancias, prostitución, comportamientos de riesgo, etc. Y, curiosamente, en las mismas circunstancias, otros son capaces de hacerles frente, de superar las adversidades y, con el tiempo, llegar a ejercer una profesión y poder llegar a ser personas dignas y respetables dentro de su comunidad. Esta idea es la que pretende representar la flor que tenemos en la diapositiva que, en medio de una sequera que no nueve de hace mucho tiempo, esta flor todavía se mantiene viva representando esta resiliencia. La palabra resiliencia procede de la ingeniería y de la arquitectura. Rutter, en 1985, tomó este concepto de la física y denota la capacidad de un cuerpo para resistir y no deformarse ante las presiones que vienen del exterior. Frente a las presiones del entorno nos mantenemos firmes. Y esto es lo que se necesita, por ejemplo, para construir un puente. Un puente debe poder resistir presiones, presiones que le vienen de encima cuando pasan autocares y camiones supercargados. Puede encontrarse con movimientos sísmicos, puede encontrarse con grandes tormentas y debe poder resistir a los embates que va recibiendo del entorno. Esta es la idea de resiliencia, resistir, resistir a las presiones del entorno. El concepto de resiliencia aplicado a la educación se refiere a la capacidad para afrontar, sobreponerse y transformarse ante la adversidad. Esta adversidad puede ser pobreza, guerras, orfandad, movimientos sísmicos, de gracias personales, etc. Sobreponerse al sufrimiento emocional con un comportamiento vital positivo a pesar de las adversidades y circunstancias difíciles. Es un concepto que actualmente se relaciona con la psicología positiva. Y lo más importante de la resiliencia es que las personas que se encuentran en situaciones sumamente adversas ante la adversidad salen fortalecidas, aprovechan la oportunidad para aprender y para desarrollarse como personas. Mientras que las personas que no tienen resiliencia pueden sucumbir en comportamientos de riesgo o hundirse como personas. Por esto, la resiliencia se considera una competencia que conviene desarrollar en la educación. Se ha comparado la resiliencia con el corcho imaginemos un tapón de corcho como el que vemos en la diapositiva en el vaso. ¿Qué le pasa a un tapón de corcho en medio de la tormenta más virulenta? Imaginemos una gran tormenta. ¿Qué le pasa al corcho? Si os fijáis y lo pensamos bien, el corcho no se hunde. Este tapón de corcho puede representar lo que es la resiliencia. Esta es la imagen que el doctor José Manuel Esteve nos de alguna forma propuso para simbolizar la resiliencia. Y me gustaría presentar algunos ejemplos de resiliencia que vienen también simbolizadas en esta flor que casi en medio de un desierto se mantiene viva representando la resiliencia. La novela Oliver Twist de Charles Dickens es un ejemplo extraordinario de resiliencia. Os invito a leer la novela Oliver Twist a ver algunas de las versiones cinematográficas que hay de esta obra donde creo que es un ejemplo que aunque en aquella época cuando lo escribió Charles Dickens la palabra resiliencia no existía creo que es un magnífico ejemplo de lo que representa la resiliencia. hacia 1717 un niño es abandonado en las escaleras de la iglesia de Saint-Jean-la-Ront en París posteriormente es adoptado en 1740 con 23 años presenta un artículo sobre el cálculo integral a la Academia de Ciencias por el cual es elegido miembro de la misma a una edad muy joven. Años más tarde se convertirá en el secretario perpetuo de la Academia de Ciencias de Francia. es matemático es conocido por las ecuaciones derivadas y diferenciales y es célebre por crear junto con Diderot la enciclopedia que es la primera enciclopedia conocida estamos hablando de Jean-Laurent que se dice así porque se encontró en las escaleras de la iglesia de Saint-Jean-Laurent y no sabían cómo se llamaba y le pusieron el nombre de Jean-Laurent d'Alembert supongo que a todos os suena Diderot y d'Alembert que son de los precursores de la revolución francesa. En 1791 nació un hombre hijo de un herrero de extrema pobreza. En el año 1841 ingresó al Instituto Real de Londres en Inglaterra y sería llamado para estar junto a la realeza por sus virtudes y por su personalidad. Llegó a establecer las leyes del electromagnetismo y la electrolisis. Estamos hablando de Michael Faraday. Supongo que el nombre también os suena de la física y la química. En 1802 nace en Noruega un joven de clase humilde y el segundo de una familia de seis hermanos con una madre alcohólica y viviendo en la miseria. Fijaos que estoy presentando casos que durante los primeros 15 años sobre todo y algunos hasta los 20 o incluso más vivieron situaciones sumamente adversas. En junio de 1829 en Francia se determina a los ganadores del premio de matemáticas y él es uno de los ganadores. Con el tiempo llega a sorprender al mismísimo Gauss el gran matemático y estadístico del siglo XIX. En Dinamarca lo han colocado su imagen en la moneda de 500 coronas y estamos hablando de Nils Henrik Abel. Otro ejemplo nació en 1834 en Siberia en la región rechazada por la sociedad rusa en un tiempo de caos. Con el apoyo de su madre desarrolló una voluntad inquebrantable. Llegó a construir la base de la física y la química modernas. Es el creador de la primera tabla periódica que lleva su nombre. Estamos hablando de Dmitri Mendeleev. Supongo que todos habéis oído hablar de las tablas o la tabla de Mendeleev. Y voy a proponer otro ejemplo, el de Viktor Frankl. Nació en Viena en 1905. Estudió psiquiatría, estudió psicoanálisis con Sigmund Freud y Adler en la Viena de 1920, se doctoró en medicina en 1930 y se sintió profundamente impresionado por la filosofía existencialista, que es buscar un sentido a la existencia donde hemos de tomar decisiones en nuestra vida en ausencia de todas las circunstancias, informaciones y elementos que podrían ayudarnos a aumentar las probabilidades de acierto, pero hemos de tomar decisiones en ausencia de gran parte de la información. En los años 30, sabéis que el nazismo fue una lacra en Europa. Hitler se anexionó a Austria, donde vivía en aquellos momentos Viktor Frankl, que por ser de origen judío fue internado en un campo de concentración, en el tristemente célebre campo de concentración de exterminio de Auschwitz. Para entender lo que voy a comentar, es interesante recordar imágenes, películas, lecturas que hemos hecho de lo que eran los campos de concentración. Una situación donde las personas eran reducidas a la nada, donde una persona vivía asustada hasta el límite porque sabía que sus horas estaban contadas. No sabía si al día siguiente estaría vivo o si lo estaría dentro de dos horas. Los muertos se iban acumulando como objetos por el entorno y se recogían sin ningún valor humano. Las personas vivían hacinadas en unos camastros pensados para una persona y se colocaban tres personas que tenían que dormir prácticamente una encima de otra cuando solamente les quedaban los huesos. Una situación que hoy en día nos cuesta imaginar. En esta situación realmente extrema en estos campos de concentración Viktor Frankl vio morir a su mujer a su padre su madre su hermano sus amigos y conocidos y tuvo la suerte de ser uno de los pocos que salieron con vida cuando llegaron los aliados y pudo explicar su experiencia en un libro que después fue un bestseller mundial que es el hombre en busca de sentido donde señala como en las situaciones realmente extremas nos queda siempre la última de las libertades que es la libertad de elegir qué actitud vamos a adoptar ante la vida. tomar conciencia de esta responsabilidad la última de las libertades humanas la actitud que voy a adoptar ante la vida sabiendo que siempre me sobrarán motivos para que mis actitudes sean negativas ante el entorno que me rodea pero en palabras de Viktor Frankl en ciertas situaciones y sobre todo tal como él lo describe en un campo de concentración lo realmente heroico va a ser adoptar una actitud positiva a pesar de todo y fijaos que en lo que estoy presentando creo que muchos podremos pensar que somos afortunados de vivir la pandemia en 2020 porque hace cien años 102 para ser más precisos 1918 hubo la pandemia conocida como gripe española no es que fuera una gripe que tuviera nada que ver con España sino que al ser tiempo de la segunda perdón de la primera guerra mundial en los países implicados en la guerra mundial que eran la mayoría Francia Alemania Inglaterra Italia en estos países se hablaba de la guerra y no se hablaba de la pandemia en el único país de Europa en que se habló de la pandemia era en España y por eso quedó para la historia como la gripe española que mató según estimaciones hechas posteriormente entre 50 y 80 millones de personas causó más muertes la pandemia que la primera guerra mundial pero de esto prácticamente no se hablaba para no asustar a la gente qué suerte tenemos de vivir la pandemia en 2020 y no hablemos si lo comparemos con tiempos anteriores por ejemplo en la peste de 1348 que te recordar murieron más del 50% de las personas de las cuales se tenía conocimiento en aquellos momentos en que afectó la pandemia fijaos que estoy hablando de cifras que son realmente impactantes el 50% de la población pensad que nos afecta muy directamente muchas familias desaparecieron completas algunas sobrevivieron menos de la mitad etcétera etcétera si lo comparamos con las cifras actuales fijaos que no llega al 5% de los contagios y que de los contagiados la probabilidad de fallecer de coronavirus es en estos momentos aproximadamente el 0,5 por 100 por lo tanto reconozcamos que a pesar de todo tenemos motivos para enfocar el futuro con esperanza y con cierto optimismo eso sí respetando siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias aprovecho para terminar con Viktor Frankl que murió en 1997 y por su trayectoria posterior que dio a conocer su experiencia resalto esta idea tomemos conciencia de que actitud vamos a adoptar ante la vida y pensar que hay personas que se han encontrado con situaciones realmente muy adversas yo admiro a estas personas que en situaciones de adversidad extrema han tenido el coraje de afrontarlo de afrontarlo con un intento de superación de sí mismos y de superación de la adversidad para crecer como personas y salir fortalecidos y quiero hacer mención al club de las mujeres resilientes porque las mujeres han jugado un papel muy importante en la resiliencia y hay una convocatoria de un premio de resiliencia dirigido a las mujeres que solamente me permito leer este texto de Raquel Bergman atreverse a mirarse a sí misma reconocerse y asumirse actora de su propia vida ser autónoma la autonomía personal que incluye autonomía de pensamiento pensar por sí mismo autonomía de comportamiento decidir lo que voy a hacer y también autonomía emocional que es la capacidad para autogenerarme las emociones que necesito en situaciones de adversidad y saber que si soy capaz de contravertir la tendencia en situación de adversidad de desencanto desesperanza de mal humor de ira de tristeza de ansiedad etcétera y reconvertirlo en esperanza optimismo entusiasmo coraje etcétera es cuando estamos construyendo resiliencia las características de la resiliencia son esta capacidad para afrontar las adversidades que incluye tolerancia a la frustración un factor muy importante de la resiliencia es la regulación emocional es decir la capacidad para transformar nuestras emociones y por tanto tener competencias emocionales un locus de control interno es decir la creencia de que lo que yo voy a hacer va a ser importante para los efectos y que mi vida no está indefensa frente a las circunstancias del entorno la actitud positiva que he comentado antes y por lo tanto una dosis de optimismo realista de optimismo inteligente de esperanza que nos que nos llevan a la capacidad para ayudar a otras personas también a superar la adversidad y yo creo que la pandemia una de las cosas que nos ha aportado es una toma de conciencia de que vivimos en esta aldea global donde China estornuda y el mundo se resfría y todos somos posibles candidatos de ser víctimas de la pandemia del COVID-19 y esto nos puede activar una solidaridad de la cual hemos de tomar conciencia una solidaridad porque en el futuro cada vez más los problemas serán problemas globales y esto es lo que nos llevó a crear la RIEP la Red Internacional de Educación Emocional y Bienestar que os invito a visitar la web de la RIEP que es www.riep.com que pretende aportar avanzar en esta línea estamos en una situación de crisis y quiero contar una anécdota personal que yo escuché recuerdo la palabra crisis por primera vez cuando debía tener unos 10 años yo me acuerdo que cuando escuché esta palabra crisis yo no sabía en aquellos momentos en la edad que yo tenía lo que significaba crisis y pregunté qué significa crisis y me me explicaron un poco que las cosas pues no van bien que no van bien económicamente socialmente políticamente etcétera eran los años 60 principios de los años 60 yo desde entonces he escuchado la palabra crisis estamos en crisis muchísimas veces recuerdo la crisis del petróleo de 1972 recuerdo las crisis políticas en España con el franquismo recuerdo la crisis política que llevó a la transición en España recuerdo unas crisis muy fuertes después después de la transición que estuvieron a punto de un golpe de estado recuerdo las crisis que ha habido no quiero aquí abrumar con todas las crisis que ha habido pero permítanme solamente que recuerde la crisis del 2001 con las torres gemelas permítanme que recuerde la crisis del 2007 la crisis económica que ahora empezábamos a superar y tenemos la crisis del 2020 con el coronavirus en resumen los últimos 60 años que yo recuerdo haber vivido con conciencia han sido de crisis permanentes la verdad es que no recuerdo haber leído nunca un titular de prensa que me diga hemos superado la crisis no recuerdo nunca haber leído algo parecido en cambio he leído muchísimas veces estamos en crisis no sé si esto significa que vivimos en crisis permanente y nos hemos de preparar para vivir en crisis permanente lo cual significa que vamos a necesitar grandes dosis de resiliencia como estos señores que están en la viñeta inferior que también preguntan crisis ¿qué crisis? vivimos en crisis permanente ¿de qué me está hablando usted? las crisis quien las sufren son los potentados los que no tienen problemas estos son los que a veces sufren crisis los demás vivimos en crisis prácticamente permanentes a no ser que tengamos una hipersensibilidad para captar la crisis y en cambio no captamos cuando hemos superado la crisis sea como sea esto lo dejo para que cada uno lo piense como considere más oportuno el hecho es que a lo largo de la vida vamos a vivir crisis vamos a vivir frustraciones y vamos a vivir en situaciones de adversidad y por eso la situación actual del coronavirus nos ayuda a tomar conciencia de ello para aprender a afrontarlo para aprender a afrontarlo como personas y aprender a afrontarlo también como grupos porque sabemos que no solamente son las personas las que deben ser resilientes sino también las comunidades deben ser resilientes esto significa potenciar el empoderamiento personal y el empoderamiento como grupos para crear escuelas resilientes en las escuelas resilientes hemos de enfocar el futuro hemos de enfocar la adversidad con perspectiva positiva con esperanza con optimismo realista la educación emocional para el bienestar puede ser un elemento esencial en estos momentos y como dijo Buda el sufrimiento es una decisión personal cada uno decide si quiere amargarse la existencia a partir de la situación con la cual nos encontramos o si a pesar de todo queremos vivir lo que podamos procurando mantener nuestra estabilidad emocional nuestra paz interior nuestro bienestar y esto significa el desarrollo de competencias emocionales porque por naturaleza tenemos una hipersensibilidad hacia lo negativo tenemos una hipersensibilidad hacia lo que nos provoca miedo ansiedad estrés ira enojo furia cólera tristeza sufrimiento etcétera y en cambio no acabamos de ser plenamente conscientes de la suerte que tenemos de vivir en 2020 yo os pido que nos comportemos de tal forma que nos hagamos dignos de la suerte que tenemos de vivir la pandemia en las circunstancias que nos toca vivirlas y por lo tanto que desarrollemos esta capacidad para gestionar la ansiedad y el estrés tomar decisiones con inteligencia y con perspectiva de futuro desarrollar nuestro empoderamiento y el empoderamiento de los grupos sociales con los cuales convivimos y participamos enriquecer vínculos prosociales prosocialidad significa la satisfacción de hacer algo en favor de otras personas desarrollar habilidades de vida life skills en el sentido de relacionarnos positivamente con nosotros mismos relacionarnos positivamente con otras personas en el trabajo en la familia en la sociedad en el tiempo libre y brindar afecto y apoyo a las personas que podamos y que lo necesiten y establecer sinergias con las familias con padres madres hermanos etcétera aprender a calmar la mente con técnicas de remind con remind abreviamos relajación meditación respiración consciente y mindfulness la práctica de estas técnicas puede aportarnos una gran ayuda para nuestra estabilidad emocional y para nuestro bienestar investigaciones realizadas desde hace ya más de 20 años han puesto de manifiesto como la práctica de estas técnicas sobre todo mindfulness que es un tipo de meditación y también relajación en cierta forma ayuda muchísimo a afrontar el estrés y por tanto ansiedad estrés malestar y que hoy en día se está practicando individualmente en grupos y la propuesta concreta es que esto se practique en todas las escuelas estas prácticas son una de las técnicas más importantes de educación emocional os invito a compartir a compartir momentos agradables que generen en nosotros bienestar y que hagamos consciente el bienestar a pesar de todo que desarrollemos la empatía que es ponerse en los zapatos del otro es la capacidad de sentir las emociones que puede sentir la otra persona y en base a estas experiencias emocionales compartidas vislumbrar horizontes que nos permitan avanzar y superar la situación también practicar la asertividad y a veces estar en condiciones de decir no no con agresividad pero tampoco decir sí con pasividad cuando quiero decir no uno debe poderse sentir bien diciendo no o diciendo ahora no y que este no nos permita poder continuar siendo amigos poder continuar trabajando juntos y poder avanzar y buscar nuevas formas de colaboración también es importante legitimar las emociones todas las personas experimentan emociones continuamente experimentamos emociones sentimientos de estados emocionales etcétera todos son legítimos todas las emociones son necesarias buenas adaptativas por lo tanto no nos sintamos en absoluto ni preocupados ni nos sintamos diríamos indignos por sentirnos enfadados tristes ansiosos etcétera esto es lo normal lo importante es qué hacemos con esta emoción y lo que no nos podemos permitir es que del enojo de la rabia de la ira derive violencia y la convivencia bajo un mismo techo en el mismo hogar puede ser un riesgo y sabemos que lo es y que desgraciadamente desde que hay el confinamiento ha aumentado la violencia de género es una auténtica pena que quiero compartir para que seamos conscientes de nuestras emociones pero no permitamos que la ira el enojo la furia se manifiesten violencia de ahí la importancia de regular nuestras emociones que es una de las características más importantes de la educación emocional junto con escuchar escuchar a las personas que nos rodean escuchar a los estudiantes escuchar sus necesidades escuchar también sus necesidades emocionales que necesitan ser expresadas y el profesor puede jugar un papel muy importante de escuchar solamente la conversación la capacidad de escucha ya es una estrategia muy importante para la regulación emocional y propongo aplicar la lectura emocional leer textos en los cuales nos lo podemos pasar bien leyendo la lectura es una de las principales fuentes de satisfacción y es una pena que muchas personas no lo han descubierto pero estoy seguro que muchos de los que me estáis escuchando habéis podido tener la experiencia de disfrutar leyendo y que os pasan una serie de horas leyendo y que dices ya me ha pasado el tiempo caramba que rápido me ha pasado que bien me lo he pasado leyendo esto esto debería ser uno de los objetivos de la educación en tiempos de pandemia potenciar la lectura emocional que es tomar conciencia de lo bien que me lo paso cuando leo aquello que me interesa pero esto significa conocer nuestros intereses y significa que el profesorado conozca los intereses de los estudiantes para de mutuo acuerdo poder seleccionar aquellas lecturas que sabemos que los estudiantes van a disfrutar leyendo y esto requiere esta escucha previa que he comentado antes a pesar de la pandemia hemos de hacer todo lo posible para realizar actividad física si no podemos en la calle o en el gimnasio adoptemos el comedor o el salón como nuestro gimnasio particular y una hora diaria de actividad física sería la recomendación para aumentar las probabilidades de nuestro bienestar no solamente físico sino también emocional porque cuando realizamos actividad física no solamente estamos trabajando la parte física del cuerpo sino que se segregan hormonas y neurotransmisores como por ejemplo serotonina que ayuda a este bienestar del cual estamos hablando y para dar un paso más reír aprovechar toda ocasión para reír y para compartir momentos compartiendo la risa con otras personas en estos momentos del coronavirus están circulando por whatsapp chistes anécdotas cómics etc que son realmente un activador de la risa que es motivo para compartir esto puede ayudarnos a crear contagios emocionales en la familia en la escuela yo propongo que en las escuelas el profesorado la dirección del centro las personas sensibilizadas sobre estos temas que se preocupen para crear climas emocionales contagios emocionales favorables a la convivencia favorables al rendimiento favorables al bienestar y por tanto la risa debería estar presente en los centros educativos así como podría estarlo el baile y la música la música tiene un poder extraordinario para cambiar nuestras emociones disfrutemos de fragmentos musicales de aquellos que nos gusten desde música clásica jazz canciones rock etcétera etcétera aprovechemos el tiempo que tengamos ya sea para escucharlo individualmente pero yo potenciaría que se escuchen fragmentos musicales también en el aula o cuando podamos aunque sea por las redes sociales resumiendo un poco lo que estoy comentando la gestión emocional es una de las características de la resiliencia y propongo desarrollar la resiliencia con técnicas como relajación respiración consciente meditación mindfulness compartiendo momentos o compartiendo lo que podamos desarrollando competencias emocionales con lectura emocional todo esto significa entrar en nuestro interior realizar actividad física divertirnos a pesar de todo leyendo escuchando música mirando la televisión alguna película etcétera reír potenciando un contagio emocional positivo y aprovechando el gran poder que tiene la música para cristalizar un poco todas estas propuestas podemos hacernos preguntas como las siguientes ¿qué está ocurriendo dentro o fuera de mí que emocionalmente me está afectando? ¿qué emoción estoy sintiendo y cómo se llama? ¿qué pienso yo con respeto a este acontecimiento? ¿qué pienso yo respecto al coronavirus? ¿qué cambios fisiológicos estoy experimentando? ¿qué cambios fisiológicos estoy experimentando cuando tengo enojo ira rabia se me activa la taquicardia el corazón se acelera se incrementa la hipertensión arterial ¿qué tipo de conducta reacción pongo en marcha? ¿adopto un comportamiento impulsivo que es lo que debería evitar? ¿adopto un comportamiento inhibido no decir absolutamente nada callármelo todo? tampoco una expresión regulada comunicación apropiada de aquello que estoy sintiendo y pensando porque yo necesito canalizar en definitiva regular mis emociones no reprimirlas ¿qué consecuencias positivas tiene esto para mí? y para mi entorno en el fondo si lo hacemos de forma apropiada aumentamos la probabilidad de bienestar propio y ajeno ¿estoy satisfecho con esto? ¿estoy satisfecho con lo que hago? ¿estoy satisfecho con lo que digo? ¿qué qué otras formas de expresión puedo utilizar que me aporte mejores beneficios? esto lo podríamos resumir diciendo entremos en nosotros mismos en nuestro interior y hagámonos preguntas continuas sobre cómo cómo me siento qué pienso qué hago todo esto es lo que se propone difundir la RIEP la red internacional de educación emocional y bienestar y como decía os invito a visitar la www. 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 Si queréis podéis dejar vuestro contacto para que os tengamos al corriente de actividades que se organizan se organizan actividades gratuitas actividades que hay que inscribirse que normalmente son de mayor duración para llegar a profundizar sobre algún tema y esto puede llegar incluso a inscribirse en algún curso de posgrado o máster en educación emocional y también os podéis asociar a la RIEP y contribuiréis con vuestra aportación a la difusión de la educación emocional por México por Argentina por Chile por Perú Colombia Ecuador España Latinoamérica y por todo donde podamos llegar con la colaboración de todos me gustaría recordar un acontecimiento que me impresionó cuando lo veí a un motivo de la guerra de Bosnia en 1992 sabéis que cualquier guerra es una atrocidad y que las personas que tienen la desgracia de vivirlas necesitan una gran capacidad de resiliencia la guerra de Bosnia nos afectó a todos así como la guerra de Siria o muchas guerras que desgraciadamente hemos tenido la triste experiencia de saber que existen afortunadamente no las hemos vivido personalmente y esto es algo que debe ayudarnos a tomar conciencia de la suerte que tenemos pues en la guerra de Bosnia durante el asedio de la ciudad de Sarajevo una bomba cayó junto a un grupo de personas que hacían cola para comprar el pan y mató a 22 personas que allí estaban esperando turno para poder comprar el pan al día siguiente el violoncelista Bedrán Smailovit que había visto la masacre desde la ventana de su casa cogió su violoncelo y se sentó a tocar el adagio de Albinoni sobre el cráter que había dejado la explosión entre balas de francotiradores repitió el concierto sobre las 16 horas durante los 22 días siguientes uno por cada una de las víctimas la foto que tenemos es este momento que dio la vuelta al mundo en su momento a mí me gustaría tener una experiencia con todos vosotros de carácter musical en este sentido y haciendo un cierto homenaje a las personas que han vivido la resiliencia en situaciones extremas y os voy a proponer esta experiencia en esta experiencia de carácter Gracias.